TV Perú presenta Bienvenidos distinguido público Chile es libre y pronto también lo será el Perú ¡Viva! Su más ambiciosa producción El Último Bastión ¿Y tú no te liberaste de un hermano que aún lucha por el rey? Ni tú de uno que pronto no obedecerá ninguno Siempre seremos de mundos distintos Quiero conocer el mundo, madre Para él se hubiera dado lo mismo, no ser esclava Un pueblo que se abre paso en busca de su liberación Los artículos que escribe son cada vez más osados Seremos los primeros en recibir al Libertador Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales El Último Bastión Tu nombre no quedará escrito en historia, papá Desde este 10 de diciembre a las 10 de la noche Por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tranquil